Como habíamos prometido en este programa número 120 de Extrepo Litoral, tu punto de contacto con la naturaleza, vamos a hacer un programita espectacular hablando un poco de los diferentes tipos de señuelos. Trajimos acá a la mesa de trabajo muchísimos señuelos de diferentes especies como para instruirlos y además estamos grabando en vivo un programita que lo van a poder ver en nuestro canal de HD de YouTube en www.extremolitoral.com.ar Como para hablar rápido de los señuelos, tengo que hacer una introducción. Quiero comentarles a todos los que por ahí dicen qué es el señuelo, por qué un señuelo y no usar. Dicen yo prefiero la carnada, yo prefiero la morena. No, es así, el señuelo nace de una, primero es una especie de diversión para el pescador. La verdad que el pescador deportivo disfruta muchísimo de pescar con señuelo. Además, ni bien, es más, si lo hacemos esta pesca de señuelo con equipo livianos, se siente un poder de pesca en el brazo que es increíble. A lo mejor un doradillo de 3 kilitos, 2 kilitos o una tarahira chica nos puede dar una pelea tal que nos puede hacer dibujar una sonrisa de oreja, la verdad que es muy, pero muy lindo esto que te puede dar la pesca con señuelo. Y esto para que ustedes tengan nuestros antepasados nórdicos, todos aquellos que vivían en la zona de hielos de nuestros continentes, de nuestros cascos polares, se veían imposibilitados de pescar. Ellos viven muchísimo de la pesca, pero se veían imposibilitados de pescar ya que la carnada se le congelaba en sus lagos y lagunas mediante estas fuertes temperaturas bajo cero que viven esta gente. Entonces sale la necesidad de cómo imitar a estas carnadas. Con mucha habilidad y destreza empezaron a fabricar con el marfil, con los huesos de los animalitos de esa zona, empezaron a hacer señuelos parecidos a lo que eran las carnadas que ellos utilizaban para pescar en esas zonas. Así empezó esta locura del señuelo, del spinning, del bycast, que son modalidades diferentes pero muy hermanas en sí. Y bueno, dentro de estas especies de señuelos, nosotros podemos encontrar infinidades de marcas, infinidades de marcas, muchísimos señuelos de diferentes formas y estilos, y también se pueden ver diferentes tipos de señuelos que hacen a diferentes situaciones en el agua. La verdad que tenemos muchos señuelos que se pueden tener, pero los principales de los que tenemos acá. Tengo un resumen rápido de todo lo que son los señuelos típicos para esta temporada. Se viene una temporada muy fuerte, antes que nada, primavera, verano, acá en la zona de Santa Fe, Islas, se viene una temporada muy fuerte de lo que es doradillos y tarariras. La verdad que increíble, doradillos obviamente para devolver y tarariras si tienen la medida reglamentaria, muy bueno para hacer algún tentempié en la comida. Te comento más o menos rápido para que vos sepas algunas de las, de los señuelos que podés encontrar en esta variedad de señuelos que podemos encontrar en una casa de pesca. Uno de ellos pueden ser los señuelos de flote, como el Marine Sport que tenemos acá. Este es un señuelito que si no tuviera esta pateja acá adelante, esta, perdón, esta pala acá adelante, sería un excelente señuelo de flote. Estos señuelos de flote tienen una modalidad muy linda. No es solamente el pejar con señuelos, es tirar con la caña y traer, ¿sí? Traer con el reel. La recuperación tiene que ser animada, ¿sí? Tiene que, hay una modalidad muy buena para estos señuelitos de, este no llega a ser ni siquiera de media agua, es un señuelito que va paseando muy bien por arriba del agua, la verdad que es increíble, tiene una flotabilidad increíble. Un señuelito Marine Sport, espectacular. Hay una técnica que a mí me gusta aplicarla cuando tiro el señuelo que se llama Walking the Dog, ¿eh? Se llama pasear al perro. ¿Sabés por qué? Porque uno cuando tira el señuelo va haciendo golpecitos con la caña, ¿eh? Golpes con la caña, con la punta de la caña para que el señuelo no solo venga hacia nosotros, ¿sí? No solo que venga hacia nosotros, sino que también el señuelo vaya haciendo este movimiento, ¿sí? Viste que por ahí cuando vos vas trayendo a tu perro, cuando salís a pasear con tu perro y le pones una correa, ¿sí? Que va derechito el perro y por ahí tiende a irse para un costado. ¿Qué es lo que uno hace con la correa? Automáticamente le da un golpecito y el perro vuelve hacia nosotros. Eso es exactamente lo que queremos simular con nuestra caña, ¿sí? Cuando vemos que el señuelo viene en posición a nosotros y quiere irse para un costado, darle un movimiento más suelto al señuelo con un golpecito, walking the dog, paseando el perro, un golpecito rápido y el señuelo se vuelve a ubicar, ¿sí? Y va en dirección opuesta. Se vuelve a ubicar y va en dirección opuesta y esto es terriblemente atrayente para el pescado que está cazando en la zona. Ni hablar, ¿sí? En esta época de tararidas y doradillos usamos este. Mirá lo que es esto, ¿eh? Es casi una nave espacial. No sé si lo podemos tomar. Acá, acuérdense que estamos grabando este programa en vivo para que vos lo puedas revivir en imágenes, ¿eh? En nuestro canal de YouTube, extremolitoral.com.ar en la parte de pesca. Esto se llaman los famosos señuelos crawlers, ¿eh? Los señuelos crawlers son un señuelo súper de superficie, muy bueno, muy bueno. Fabricamos un material, ¿sí? No sé si se alcanza a escuchar, a ver si lo podemos escuchar. ¿Sí? Ese ruidito. ¿Sí? Es unas pequeñas bolillas que llevan adentro el señuelo, un señuelo hueco por dentro para que flote y unas bolillas para volver totalmente loco a la tararida y al doradillo que está queriendo cazar y está expectante porque estos pececillos, ¿sí? Tienen todo un sistema de sonido y de percepción de turbulencia en el agua. ¿Qué genera la turbulencia en el agua? Esto vos lo tirás en el agua y lo único que hace es reposarse. Cuando lo vamos trayendo, estas aletitas que tienen acá, ¿sí? Que se contraen y se abren, ¿sí? Estas aletitas lo que hacen es ir chapoteando en el agua como cuando golpeás el agua con la mano. Ese es el momento en que empiezan a hacer el plaf, 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 plaf. Eso es lo que hace. Estos no giran a diferencia del que tenés vos, Maxi, en la mano. Que esos son señuelos comunes, ¿eh? Señores comunes como el que vimos antes de Marine Sport. Pero ese es un Strike Pro, ¿sí? Con una pala un poco más pronunciada que le hacen que sean señuelitos de casi media agua, ¿sí? Que tienen, si vos lo podés mostrar, Maxi, en la parte posterior, ¿sí? Tienen una hélice. Esta hélice lo que produce es una turbulencia tal atrás del señuelo que hace que no solo sea un efecto auditivo, sino que sea totalmente visual para el pescadillo, para la tarajira o el dorado. Que simule que hay un cardumen de pescadillos, ¿sí? De comida que se está queriendo ir. Un cardumen carnada que se quiere ir. Y si no, también, fijate que aparte, este es un señuelo muy bueno, tiene, si lo podés hacer, escuchá, ¿eh? También este sistema no solo tiene muy buena acción, porque tiene una acción ondulante, sino que también tiene un llamador adentro, una bolilla que también anda perfectamente. Y después tenemos, bueno, estos señuelos, ¿sí? Que los solemos usar en nuestras salidas cuando vamos a la zona de corrientes. Fíjate que es un señuelo, en este caso tenemos un NG Mojarra, un cardenal, ¿sí? Un cardenal Mojarra, no sé si lo capta la cámara, que tiene una pala, ¿sí? Delantera muy grande, muy grande. Este es un señuelo de profundidad. Estos señuelos andan muy bien y rinden muy bien a la búsqueda del surubí en el Paraná. Andan muy bien, ¿eh? El NG Mojarra cardenal, igual que los marca Cucú, que nos habían recomendado la gente del Lolo, de Cabañas del Lolo. Andan muy, muy bien. Tienen que tener estas palas porque obviamente la correntada es muy fuerte y los grandes, los toros grandes, los surubí grandes en el Paraná se encuentran bien en el fondo. ¿Qué es lo que hace? Esto cuando lo metemos en el agua solamente flota, pero con una pequeña acción ya empieza a hacer este movimiento, ¿sí? Accionamos y hace este movimiento, ¿sí? Y se va, es un movimiento como de derrape hacia adelante que hace que esta pala haga profundizar el señuelo. Y este señuelo, a medida que nosotros vamos tironeando, si vamos haciendo los tirones, lo que hace el señuelo es bajar con la pala, cuando tiramos sube la trompa, ¿sí? Viene bajando la pala, tironeamos, sube la trompa y se va hacia arriba. Cuando va hacia arriba y soltamos el tirón, ¿sí? Automáticamente el señuelo vuelve a bajar. Entonces esto hace como de un pececillo, una carnada que va alimentándose y va oxigenándose constantemente. Esto es terriblemente poderoso para la búsqueda del surubí. Y si no, tenemos algo de lo que habla el Cholito Motel siempre acá en nuestra zona, un referente de pesca enorme en la zona de Santa Fe. Estas cucharas, ¿sí? Esto ya es una pieza casi... Prehistórica. Prehistórica. Esto es un material de museo que hay muchas cucharas que en una compra, ¿sí? Que tienen... Esto es una cuchara ondulante, si ustedes se fijan, ¿sí? Tiene su lomo bastante redondeado, ¿sí? Bien cóncavo. Y lo que tiene es que son ondulantes. ¿Por qué? Porque esto vos lo tirás en el agua y esta cuchara va haciendo este movimiento. No solo va buscando el arriba y abajo, ¿sí? Depende cómo le pega el agua. Sino que también, fíjate que tienen un rotor acá, ¿eh? Un esmerillón que hace que esto vaya rotando. Entonces, no solo va haciendo este movimiento, sino que va haciendo este movimiento, ¿sí? Esto y su color plateado, como lo estamos viendo, y dorado, como saben venir, hace que con el brillo del sol, la luz solar, pegue acá y haga un grillo poderoso que llama la atención terriblemente al dorado. Y esto es aconsejable. Esta modificación que le hemos hecho a esta cuchara es muy aconsejable. Por lo general, si vos te fijás en todas las casas de pesca, vienen con una pateja muy parecida a las que tienen los señuelos comunes. Esta pateja de señuelos de tres puntas. Es más aconsejable para este tipo de cuchara una sola pateja. ¿Por qué? Porque si no, queda como que no es del mismo pez. Se ve muy desdibujado y no son atrayentes para el pescado. Aparte de esto, nos da un poder de pesca increíble. Por lo general, tanto el dorado como el surubí sabe pescar de atrás hacia adelante y hace una bocanada así y te tira. Este, esto cuando viene te lo chupa y nosotros jalamos, tiene un agarre increíble y un poderoso surubí puede llegar a estar prendido acá. Y este es otro de los modelitos que hablábamos. Fíjate, este es el típico modelito ranita que sabremos ver en nuestros ríos. Esto se llama las cucharitas simples congelatorias. Son una ranita de goma que hace de modelo de superficie y tiene adelante, fíjate, esto que va jugando y haciendo un contrapeso. Esto, si bien esto tiene un peso muy chiquitito, debe ser 5 o 10 gramos a lo sumo, que hace que tome algo de profundidad cuando nosotros lo vamos tironeando. Y esta, fíjate acá, esta cucharita giratoria que tiene acá, la gente que está conectada a www.extremolitoral.com.ar lo va a poder ver mediante la cámara web y si no lo vas a poder disfrutar en días nada más cuando lo colguemos en la página. Tiene adelante, muchachos, a los que están escuchando la radio, una cucharita giratoria que lo que hace es este movimiento, va girando sobre el mismo eje del señuelo y va produciendo una turbulencia delante del señuelo, a lo que hace que el pescado no lo pueda ver pero lo pueda apreciar de abajo hacia arriba como pescan la mayoría de los dorados, de abajo hacia arriba y cuando quieren morder este señuelito que es de goma, es un material bastante bueno en el agua y rindidor, lo único por ahí ves, este señuelito le están faltando las patitas, la última parte de la pata porque ya hemos tenido unas buenas capturas con este y acá se encuentra al final la patejita con tres anzuelos, la verdad que es increíble y bueno y después vamos a seguir hablando programa tras programa pero bueno quiero que sepan más o menos que vayan sabiendo de las diferentes modalidades y fíjate otra cosa característica de los señuelos, como se ve señuelos, no sé si Maxi podés levantar este señuelo y mostrarlo a la cámara y mostrárselo a la gente, tenemos tres señuelos diferentes de profundidades pero lo que yo quiero mostrar es el agarre de cada uno de los señuelos, este señuelo que tiene Maxi tiene el agarre bien de la boca del señuelo, no sobre la pala, eso tiene un resultado en la pesca, este otro señuelo Maxi si lo podés mostrar ir a la cámara también y a todos los amigos, ese señuelo que yo le mostré del Paraná con pala de profundidad, está agarrado bien de la pala, el ojal del señuelo donde va el líder y el último si lo querés mostrar acá también, este está agarrado sobre el mismo lomo del pescadillo, eso que te estoy mostrando ahí y que ustedes están escuchando creo que lo vamos a dejar para un próximo programa de Extremo Litoral en donde vamos a seguir hablando un poquito más de los señuelos, así que te dejo con la incógnita, con la expectativa para qué sirve y cómo se agarran los diferentes señuelos y cómo se arman las niñas y los líderes de los señuelos, así que no te pierdas el próximo programa acá en Extremo Litoral porque vamos a seguir hablando de los señuelos y los diferentes tipos de espejas que podemos encontrar. ¡Gracias!